El mar Mediterráneo, del tercero al segundo milenio antes de Cristo. Las grandes obras literarias de la antigüedad, tales como la Ilíada y la Odisea, narran historias de valerosos héroes, gestas memorables y gloriosas ciudades. Las magníficas civilizaciones subsiguientes como la griega y la romana hallaron inspiración en estas arcaicas y legendarias aventuras. Reconocieron en aquellos primitivos héroes a sus propios antepasados. Sin embargo, jamás llegarían a conocer las ciudades antaño dinámicas y llenas de vida de aquellos relatos. Todas ellas habían quedado destruidas y arrumbadas o se habían sumido en un sueño milenario. Ciudades como Ebla, Troya o Micenas ya sólo existían en la literatura. Sin embargo, guiándose por esos libros, ciertos intrépidos arqueólogos salieron en su busca, dieron con ellas y exhumaron asombrosos testimonios arqueológicos e inestimables tesoros. Acompáñennos en nuestra visita a estos célebres y fabulosos lugares. Seguiremos los pasos del hombre que abrigó el sueño de descubrir las civilizaciones de los héroes. Secretos de la arqueología La civilización de los héroes El gusto por lo antiguo, el deseo de conocer la historia de nuestros predecesores, siempre ha dado alas a la mente del ser humano. A los antiguos griegos y a los romanos también les encantaba estudiar a sus antepasados. Su interés recayó especialmente sobre las culturas y ciudades de los milenios II y III antes de nuestra era. Entre las antiguas civilizaciones que tanto fascinaban a griegos y a romanos se contaban los egipcios de la cuenca del Nilo, los asirios y babilonios del Tigris y el Eúfrates y las sociedades prehelénicas de Grecia, los minoicos de la isla de Creta y los micénicos del Peloponeso que heredaron su antiguo poder. El misterio y el encanto de Egipto siempre habían resultado atractivos. Para el siglo II antes de nuestra era, ya hacía mucho tiempo que la era de los faraones había entrado en declive. No obstante, las trazas de su antiguo poder aún podían encontrarse por doquier. Las inscripciones grabadas en las columnas de los templos relataban grandiosas gestas. Los historiadores estaban fascinados por la historia del gran faraón Tutmosis III, narrada en las columnas del templo de Karnak. En el siglo XV antes de Cristo, Tutmosis III organizó una extraordinaria campaña con el objetivo de conquistar Oriente Próximo. Sin embargo, cuando Tutmosis llegó a aquellas tierras, descubrió que buena parte de las antiquísimas ciudades babilónicas de Mesopotamia ya habían quedado reducidas a majestuosas ruinas impregnadas de historia. De entre aquellas ciudades espectrales, una en particular ejerció un irresistible atractivo sobre los historiadores, Ebla. Ebla era una mítica ciudad asiria situada al norte del Eúfrates y la capital de un importante reino de la antigüedad. Sin embargo, el paso de los siglos había sepultado sus vestigios bajo la arena, borrando de la memoria humana todo rastro de ella. Aparte de la inscripción de Karnak, todo cuanto pervivía de Ebla era una cita de la Biblia. Un buen día, unos agricultores que haraban sus campos se toparon con un magnífico bajorrelieve. La noticia atrajo a un equipo arqueológico italiano que desenterró cerámica, utensilios sofisticados y el torso de una estatua que presentaba una inscripción votiva, en la cual constaba inequívocamente el nombre de la ciudad. Ebla regresaba al plano de la existencia. No obstante, el hallazgo más sensacional se produjo en 1975, cuando el equipo italiano desenterró 17.000 tablillas con textos cuneiformes, datadas en torno al año 2300 antes de Jesucristo. Una vez traducidos, se determinó que se trataba de contratos mercantiles y documentos administrativos ilegales. Paradójicamente, tan inmenso tesoro se había conservado a lo largo de los milenios, gracias a un violento acto de destrucción. Alrededor del año 2300 antes de Cristo, la ciudad fue atacada y arrasada hasta sus cimientos por el rey Sargón I de Acadia. Las tablillas se encontraban ordenadamente depositadas en las estanterías de los archivos del Palacio Real. El palacio se derrumbó de tal modo que las tablillas quedaron apiladas, una posición que favoreció su preservación y permitió a los paleógrafos reconstruir su contenido. Ebla era un floreciente centro mercantil de la antigua Siria, y su monarca, un acaudalado mercader. El comercio era tan primordial para el soberano, que los caravaneros que partían hacia Oriente o el Mediterráneo se hospedaban en el recinto palatino. Tales caravanas constituían la génesis de las fortunas de la orbe y eran un pilar fundamental del poder regio. Si se dirigían hacia el oeste, las caravanas llegaban a la costa. Allí embarcaban sus mercancías hacia las tierras occidentales y cargaban nuevas mercaderías con la que emprendían su regreso. Entre estos productos se contaban las piezas de cerámica y las obras de arte, aunque también los metales precisos para la fabricación de armas y corazas. En aquellos tiempos, la navegación por el Mediterráneo era enormemente arriesgada. Quienquiera que discusiese de los mayores barcos dominaba los mares. Y durante un largo periodo, un pueblo célebre por sus actos de piratería fue el amo del Mediterráneo, los micénicos. Entre la Grecia micénica y el oriente, se alzaba una ciudad que vivía de las naves que surcaban el estrecho del El Esponto rumbo al Mar Negro, la legendaria Troya. Los micénicos libraron una guerra contra la ciudad que ha cautivado a los historiadores y a generaciones de estudiosos. Troya, en tiempos conocida como Ilios o Ilión, fue una próspera ciudad durante el período helenístico. Ha sido asimismo uno de los más indescifrables enigmas a los que se han enfrentado los arqueólogos. Hubo quienes consagraron muchos años a su búsqueda, tentados por los fabulosos tesoros que prometía. Mas no resultó fácil despertar de su sueño a la bella Helena, el bravo Héctor, ni al rey Priamo. Troya, la ciudad cuyo sitio se describe tan elocuentemente en el que posiblemente sea el libro más célebre de la historia, la Ilíada de Homero, podía encontrarse en cualquier sitio. En 1868, un arqueólogo aficionado, el alemán Heinrich Schliemann, decidió invertir las ganancias obtenidas con su negocio de importación y exportación en la persecución de un sueño que lo había acompañado durante toda su vida, descubrir los lugares donde habían luchado los ídolos de su juventud, los héroes de la Ilíada. Evidentemente la Ilíada no era un tratado científico. Antes de plasmarse por escrito, en torno al siglo V a.C., se había transmitido de generación en generación merced a la tradición oral y hablaba de hechos acontecidos varios siglos antes. No obstante, Schliemann decidió confiar en el texto. Muchos arqueólogos buscaban Troya y lo hacían en esta colina llamada Bunarbasi, que se alza entre las actuales ciudades turcas de Sanacale y Esin. Sin embargo, a Schliemann no le convencía esta localización. Peinó la Ilíada en busca de pistas. Homero hacía mención de dos ríos, el Escamandro y el Simosis. Las batallas entre los héroes homéricos tuvieron lugar en torno a una ciudadela erigida sobre una eminencia del terreno. Podría haberse tratado de una ficción surgida de la imaginación del autor, pero Schliemann optó por creer en su existencia. Esta colina, Hisárlich, se asemejaba razonablemente a la descrita por Homero, y aquí fue donde Schliemann hincó su zarpa. Y fue aquí, por fin, donde halló Ilión, Troya. Nueve Trollas distintas, edificadas una sobre las ruinas de otra, surgieron de las excavaciones. En la segunda Troya, Schliemann descubrió asombrosos tesoros. Copas y vasijas, armas, joyas de oro y botones. Creyó haber dado con el tesoro de Príamo. Hoy sabemos que aquellas riquezas no pertenecieron al rey troyano de la Ilíada. La arqueología moderna, una ciencia basada en métodos rigurosamente analíticos, muy alejada ya de los planteamientos intuitivos que guiaron a Schliemann, ha retrasado la data de estos objetos a varios siglos antes de la guerra de Troya, atribuyéndoselos a alguna familia real del tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, para el diletante arqueólogo alemán, los hallazgos sólo podían pertenecer al tesoro de Príamo. Su creencia se fundaba en las trazas de incendios constatadas en el nivel donde aparecieron. Y según Homero, Troya había ardido hasta sus cimientos a resultas de la devastación perpetrada por los micénicos, que entraron en la ciudad tras diez años de asedio gracias a la estratagema del caballo de Troya, cuya réplica se alza hoy en el yacimiento. Schliemann identificó la Troya atacada por los micénicos con la ciudadela que había exhumado, cuyo plano contemplamos, fechada en el tercer milenio antes de nuestra era. Una ciudad circundada por una muralla de apenas 120 metros de diámetro, que difícilmente podría haber soportado una década de sitio, ni habría podido acoger la corte de Príamo. Según los recientes estudios de las universidades de Etubinga y Cincinnati, en el segundo milenio antes de Cristo, la era del conflicto con los micénicos, Troya se encontraba rodeada por estos otros muros mucho más extensos. Y probablemente crecieron aún más a finales del primer milenio antes de Cristo. Basándose en las descripciones de la Ilíada y teniendo en cuenta los resultados de las últimas campañas arqueológicas, en las que se han excavado nuevas áreas de la arcaica ciudad, hoy podemos revivir el mítico cerco micénico de la Troya de Homero. He aquí la vista que los soldados micénicos debían de contemplar al desembarcar frente a la ciudad, dispuestos a acometerla. El espectáculo que componían los amenazadores buques de guerra dirigiéndose hacia Troya, posiblemente no era desusado para Príamo y sus súbditos. Los nueve estratos de ser descubiertos en el yacimiento corresponden a nueve ciudades distintas, que nos dan su testimonio de los diversos ciclos de destrucción y reconstrucción. Hoy sabemos que Troya, a men de ser un lugar de capital importancia estratégica para el control del tráfico marítimo, era asimismo el mayor productor de su tiempo de manufacturas de oro. Por lo tanto, no es de extrañar que se atrajese las codiciosas miradas de los pueblos vecinos. Conquistar Troya, suponía no sólo librarse de los impuestos con que grababa el tráfico de mercancías hacia el Mar Negro y Oriente, sino también la obtención de un rico botín. Por todo ello, fueron motivos fundamentalmente económicos los que condujeron a los micénicos a emprender la legendaria guerra de la Ilíada. Si bien, según la versión de Homero, la hermosura de Helena y el valor de héroes como Aquiles infundían dramatismo y romanticismo a los acontecimientos. Troya era una ciudad sumamente opulenta y debidamente defendida, ceñida por una fortísima cerca que Homero calificaba de inexpugnable. Por lo tanto, tras diez largos años de asedio infructuoso, los micénicos se vieron obligados a tramar la célebre artimaña del caballo de madera. Troya fue destruida y reedificada en nueve ocasiones, la última durante el período romano. Uno de sus más fastuosos trazados se debe al egregio Alejandro Magno. La noble gesta de los troyanos contra los micénicos permanecía tan vívida en la mente del joven general que ofrendó su armadura a la diosa Atenea, a la que se veneraba en la ciudad. Agradecidos, los troyanos regalaron a Alejandro una coraza que, según afirmaban, se había empleado en el conflicto narrado por Homero. Los historiadores Estrabón y Plutarco recuerdan la siguiente anécdota. Alejandro Magno siempre llevaba esa armadura al entrar en batalla, ya que la consideraba un símbolo sagrado. En el siglo XIX se creía que esta ciudad fortificada era de origen medieval. Por consiguiente, los arqueólogos jamás se habían preocupado de excavar en el interior del recinto amurallado en busca de restos de antiguas civilizaciones. Sin embargo, la naturaleza de su localización y la solidez de sus muros atrajeron la atención de Sliman. Había rastreado esta región del Peloponeso en pos de Troya y se quedó hondamente impresionado ante las enormes moles que se apilaban no lejos de la ciudad de Argos. Su mente estaba poblada de imágenes de los mitos de su infancia y en ella resonaban las palabras de Homero que tan sólo mencionaba una ciudad micénica amurallada, la fabulosa Tirinto, edificada según la tradición por los gigantescos cíclopes. Sliman, proclive como era a vivir inmerso en las ensoñaciones de su infancia y a tomarse en serio el contenido de los libros antiguos, se negó a aceptar la idea de que el origen de tan gigantesca fortaleza se remontase tan sólo al medievo. Aquellas piedras le inspiraron leyendas y mitos ensalzados desde el alba de los tiempos. Por si fuera poco, el historiador griego Pausanias corroboraba la afirmación de Homero en torno a la existencia de Tirinto. Pausanias había llegado incluso a comparar la majestuosidad de las fortificaciones de Tirinto con las pirámides de Egipto. Por lo tanto, en algún lugar cercano a Argos debían de encontrarse aquellos muros ciclópeos. Tan grandioso monumento no podía verse desvanecido sin más. Una vez más, las excavaciones arqueológicas confirmaron las tesis de Sliman. En la cima de la acrópolis se hallaron las ruinas de un maravilloso palacio adornado con frescos al estilo minoico, datado en el segundo milenio antes de Cristo. En efecto, se trataba de la ciudadela de Tirinto. Y una vez más, una asoladora guerra era el motivo de la preservación de tanta belleza. Las plantas superiores del palacio, al derrumbarse sobre las inferiores, rellenaron de escombros las alas con pinturas al fresco. El fuego prendido por los asaltantes fundió los ladrillos, creándose así una especie de caparazón que protegió los restos del palacio. Pero, ¿quién fue el enérgico invasor capaz de destruir una poderosa ciudad protegida por tan imponentes muros? Los historiadores descubrieron que los vencedores de esta épica guerra habían sido los Dorios, un pueblo procedente del norte que se asentó en Grecia tras expulsar a los micénicos. ¿Cuál era el secreto de su poder? Su armamento estaba fabricado en hierro, un metal desconocido para los micénicos que luchaban con armas de bronce, un material mucho más frágil. Su fuerza y su audacia de poco les valieron a los descendientes de Aquiles, ya que sus espadas se hacían pedazos al entrechocarse con las de sus enemigos. Una urbe micénica destacaba sobre todas las demás. La capital que daba su nombre a los extraordinarios conquistadores de Troya. Se llamaba Micenas, una ciudad en la que, según Homero, abundaba el oro. Su monumental puerta, custodiada por dos leones, aún infunde un temor reverencial. He aquí los dominios del gran rey, del caudillo de la legendaria expedición que destruyó Troya. Agamenón. La intriga que rodea a los escenarios míticos siempre ha constituido un estímulo para los arqueólogos. ¿Dónde se encontraba la tumba de Agamenón? ¿Había existido realmente aquel rey? ¿Había sobrevivido el oro de Micenas, del que nos habla Homero, a los estragos del tiempo? En sus escritos, Pausanias declara que el mausoleo de Agamenón se encuentra en el recinto murado de Micenas. Sin embargo, la ciudad se encontraba circuida por dos murallas, una externa que protegía el caserío, y otra interior en torno a la ciudadela donde residía el soberano. La búsqueda, llevada a cabo en el ámbito de la primera cerca, resultó infructuosa hasta que intervino Slimán. El arqueólogo clavó su pala en las inmediaciones de la Puerta de los Leones, en el interior de la Acrópolis Real. Y excavó hasta que de la tierra surgieron varias tumbas, y de su interior, el fulgurante metal inmortalizado por Homero. 15 kilos de oro. Entre los tesoros se hallaba una serie de maravillosas máscaras funerarias de oro. Por supuesto, este era un privilegio exclusivo de la realeza. Y en las facciones de la más hermosa de las máscaras, Slimán afirmó reconocer a Agamenón, el gran rey general. Desde los tiempos de Slimán, los arqueólogos han descubierto que tales riquezas corresponden a un periodo anterior al reinado de Agamenón. No obstante, la pasión despertada por aquel hallazgo fue tanta, que hasta hoy nadie ha osado rebautizar esta pieza única. La primorosamente cincelada máscara de oro sigue siendo para todos nosotros la máscara de Agamenón. Slimán había alcanzado el corazón de la civilización micénica, la fabulosa morada de su soberano. Y claro está, un gran rey necesita un gran palacio. Entrando en estas estancias, recreadas conforme a la descripción de Homero, podemos comprobar cuán profunda influencia ejerció la cultura micénica sobre los griegos. La civilización micénica legó a la posteridad parte de su propia imagen a través de la arquitectura. Esta sala, con el hogar en el centro, llamada Megaron, el corazón del palacio, se convirtió en el modelo del más típico de todos los edificios griegos, el templo. Así, la residencia del rey se transformó en la morada de los dioses. Micenas fue materia de leyendas como lo fueron Tirinto y la incomparable Troya. Las narraciones fabulosas y los héroes míticos asociados a ellas podrían seguir siendo solo eso, ficciones, de no haber sido por héroes de nuestro tiempo como Sliman, hombres que se dejaron arrastrar por su pasión en pos de un conocimiento de la humanidad que nos enriquece a todos. Descubrimos y seguimos las huellas de las civilizaciones de los héroes que nos precedieron, para así poder comprender mejor al héroe en potencia que yace dormido en el interior de todos nosotros. Gracias por ver el video. Secretos de la Arqueología La civilización de los héroes El mar Mediterráneo Del tercero al segundo milenio antes de Cristo Las grandes obras literarias de la antigüedad, tales como la Ilíada y la Odisea, narran historias de valerosos héroes, gestas memorables y gloriosas ciudades. Las magníficas civilizaciones subsiguientes como la griega y la romana hallaron inspiración en estas arcaicas y legendarias aventuras. Reconocieron en aquellos primitivos héroes a sus propios antepasados. Sin embargo, jamás llegarían a conocer las ciudades antaño dinámicas y llenas de vida de aquellos relatos. Todas ellas habían quedado destruidas y arrumbadas o se habían sumido en un sueño milenario. Ciudades como Ebla, Troya o Micenas ya sólo existían en la literatura. Sin embargo, guiándose por esos libros, ciertos intrépidos arqueólogos salieron en su busca, dieron con ellas y exhumaron asombrosos testimonios arqueológicos e inestimables tesoros. Acompáñennos en nuestra visita a estos célebres y fabulosos lugares. Seguiremos los pasos del hombre que abrigó el sueño de descubrir las civilizaciones de los héroes. El gusto por lo antiguo, el deseo de conocer la historia de nuestros predecesores, siempre ha dado alas a la mente del ser humano. A los antiguos griegos y a los romanos también les encantaba estudiar a sus antepasados. Su interés recayó especialmente sobre las culturas y ciudades de los milenios II y III antes de nuestra era.